Ay… ¿Qué estás haciendo ahora esto? Que no has currado el 69, eh. Lo voy a poner aquí en la rampa. No me pongas aquí luego. No me pongas aquí, no me pongas de la carretera ya, eh. Tíale. Ahí te va. Te vas a tocar. Vamos a meternos en softcam. Vale, ahí no viene. Una vez que capturemos, vamos a presionar estas casas de aquí, ¿vale? Una vez que capturemos. Si eres tú… Llevas polizones encima, son llamadas de inmigración. Pero bueno, qué tránsito de camión es esta. No desactan que enemigo, por favor, márcamelo. Vale, ir dirigiendo a la marca de movimiento, que vamos a… Ahora es a la 30. Queco, queco, tienes gente aquí, eh. ¿Qué pasa, gordo? Y ahí, en la casa, en la granja de la derecha, tienes gente. Tienen que tener por ahí el… Viene tanque. Cabrón, se tiras para la izquierda, tiras para la izquierda, para la izquierda. Uy, Black. Creo que hay gente al otro lado de estas casas. Un Luch, ¿vale? Bien, Budo, al otro lado de estas casas tiene que haber una MC. Sí, la estoy escuchando. Hopi puesto. Tiche, Luciu, vuelve, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. ¿Estoy disparando, coño? Cuando pase el lag, te lo prometo. Sigue habiendo gente ahí, eh. Creo que está por el lado de la derecha de la carretera. Vale, vale, vale. Detrás de estas casas es infantería. Vuelve, cierra de ti. Avanzo por la derecha. Ten cuidado, ten cuidado. Me disparan. Por la derecha me disparan. Ojo, por ahí. Muy cerca, Luciu. Quítamelo, quítamelo, quítamelo. Por ahí tenía mucha gente, eh. Ya, ya lo sé. Es que aquí hace falta… Necesito apoyo en infantería easy. Dime. Al lado del silo. Nada más salgas de la casa justo enfrente del silo… Fiche, ¿cómo ves para asaltar la casa? Sube el brillo. Estoy dentro de la casa. Vale. Vale, ya está. Dos muertos dentro de la casa. Uno muerto. Buena, voy pa' ti. Hay algo aquí. Ojo, pión rojo. Cuítamelo. Tengo los cromos. Tengo los cromos. Me cago en su padre. ¿Qué esperabas, hijo? Si te lo he dicho. Ojo lo que tenemos a la derecha. Si sabes dónde está la izquierda y la derecha… Cruzar un huevo en mi posición. Joder. ¿Dónde, Nemudo? De la casa delante. No te he visto. Sí, esta es la casa delante donde ha entrado Tiche. Avisadme cuando esté la satchel puesta. ¿Qué? ¿Pongo la satchel en mi mapa? Sí, sí. Ah, pues hasta luego, Lucas. Poned la satchel que os salga, pero avisad para poder… ¡30 segundos ya! ¡Corred! ¿Otra vez? No me ha dado tiempo ni a tirar el botón, joder. Otra mierda. Vale, atacamos esa casa. Marca de ataque, ahí. Están saliendo todo el rato de allí, eh. Estoy escuchando tiros en la casa que os he dicho. Necesito que vayáis ya para allá. ¿Qué pasa, George? Porque han puesto una satchel. Si salgo ahora, boom. Acho, te mando vengala para arriba. Vale. Una satchel, sí, ya explotó. Sí, sí, hay… Buah, hay que ir a la casa, eh. La casa está petada. Vale. Intenta hablar con un satchel derecho. Vale, espere. Eso lo voy a solucionar, ya vale. Voy, Acho. Hay que poner una satchel en la casa, eh. Ya, 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 voy. Hay un tío a la derecha. Voy a poner aquí el opi, que se crean que es un señuelo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Este humo es vuestro? Sí, 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 sí. En la frase de te voy a tirar humo, vamos para delante, la parte humo… La parte humo no la escuché evidentemente. Hola, 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 hola. A la esquina de la casa, a la derecha del camino. Vale, pues ahora le tiramos una granada y ya está. Oh. Por aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Ahí en esa casa destruida hay un pavo. No, yo tampoco. Yo tampoco. Estaban las ruinas, eh. Va, vengala sobre el punto. Copy. El de la casa en ruinas fuera. Nos ha tirado granadas. Ahora te gruñirás, que estos huesos no puedes darle. ¿Cómo? Que no le deis huesos a Lucius, que se nos ha despejado. Vale, acabo de escuchar… No, era nuestro sniper. Me están tirando granadas. Me tiras pa'lante a partir de la granada de humo, por favor. Me estoy tirando huesos. Tiche, aguanta vivo, ¿vale? ¡Hostia! Madre mía, ¿pero podéis dejar de morir a mi alrededor? Me ha traído la muerte. La culpa te vuelve. La muerte te llama. Tengo aquí gente. La llama, la muerte. ¡Hostia puta! ¡Sal, sal, Tiche, sal! ¡Azúcar, azúcar! ¡Pimienta! ¿Veis algo? 4 enemigos en marca King. Negativo ahora mismo. Siempre negativo. Tiene que haber un tigui… ¡Eh, eh! ¿Viene algo? ¿Viene algo? ¿Dónde están los tíos? Ah, es un bombardeo. ¡Nemudo, cuidado! ¡Nemudo, cuidado! ¡He tenido que tirar una granada! ¡Nemudo, fuera de ahí! ¡Tiene gente delante! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué drama! Por aquí hay un tío, creo. ¡Ahí le mudó! ¡Ahí le mudó el polo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Nadie, nadie más! ¡Garrión enemigo! ¡Garrión enemigo eliminado! He quitado a dos, pero… Acaban de spawnear aquí. Acaban de spawnear aquí. Aquí acaba de spawnear alguien. ¡Palante! A los brutos. He puesto OPI, hay que ampliar. Un lucho. Buenísimo. Por detrás. Por detrás, tío. Nada, nada, nada. OPI pa'lante. OPI nos metemos entre las casas. Mucha gente, mucha gente. Vale, policía lo ha mandao. Estamos capturando como intenta llegar a la iglesia. A la derecha. Hacha a tu izquierda. Al culo sí, sí le haces, eh. A la izquierda. En la trinchera había uno. Me había matado a mí. ¡A un culo! Es que es mi marca. Está dañado. Está dañado. Le falta un tiro. ¿Tienes suministro, Canzobre? Sí. Ven, ven, ven. Polo, polo, polo. Uno más, uno más. Donde sea. Un Panzer IV. Pues tú. Voy a abusar mucho aquí. Se pondrá rojo, pero ya lo tenemos. ¿En otro OPI? El Garry han quitado. Canzobre, hay gente aquí. Ah, no, no, no. Esa cata. Vale, vale. Vamos para la iglesia. ¿De coño está? Cuidad las ruinas de la izquierda, Tiche. Tiro granada. Están pasando por mitad de la carretera, eh. Sí, le están pegando al pepo. Me meto en la iglesia. Estoy en la iglesia. Estoy en la iglesia. Estamos en la iglesia, la hemos tomado. Venga, chicos, es vuestro. Enemigos nos atacan desde el sureste, en la contraofensiva de su ataque. Noreste parece limpio. Sí, es en la iglesia. Erran. Vale. Al final de la carretera tienes un Panzer IV. Lo estoy parando un poco, con los ametrallamientos y estas cosas. Vale, aguantamos estas capturas y se quedarán sin nada. Aguantáis, aguantáis. Están los OPI. ¿Me oíste? Al tanque pesado tenéis. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Hacia su HQ un Panzer IV de ellos. Hay que abrirse. Vale, educado. Lo voy a esperar. Gracias. Igual lo hubieses ahí. Me cago en la puta. Cuidad con la contraofensiva desde la espalda de extremo sur. Sí, sí. Buena, Baker, con ese precap. Estoy yendo. Buenas, chicos. Vale, por aquí. Siguen aquí, eh. Siguen en sus celeros. Tengo una pregunta. Ojo, ojo. Dino. Hay un Panzer IV en la base. Sé que no lo puedo matar, pero en cuanto se monte la tripulación y arranque el monte. ¡Eh, mentira, que es un Pantera! Cambiamos de equipo o... Muy buenas, chicos, GG. Sí. A ver, aquí. Pues igual, para balancear no era mala, tío. Sí. Buena partida, gente.